Hola, soy José Miguel Andrade y quería mandar un saludo grande a mis amigos de Activa Reforce e invitarles a la inauguración de su proyecto. Va a estar buenísimo porque es un entrenamiento complementario para deportistas de alto rendimiento. La inauguración será este sábado 9 a las 9 de la mañana en Tumbaco. Un abrazo grande.